30.000 pesos, señores, está el Atlético de Salagasta también en el campo de juego que va a ser con Herman Narváez en la valla, como decía, Gabriel Fuentes, Iván Fuentes, Nehuel Rosales, Leo Arregañeras, Eber Barrera, Ulises Ávila Páez, Marcelo Molina Flores, Lionel Valdés, Agustín Macho Nuevo, Uriel Nieto, el técnico, Maxi Mairi, ahí están los pasos. Cinco bajos, ahí arriba. Otros, señores, los diablos de acá, del departamento. Último partido, tercer encuentro de la tarde. Y enseguida me agitarán la próxima junta, ¿no? Pero vamos a dar un saludo de cumpleaños del día de hoy. Ha nacido en el día de morador, en el gran Cristo, el que le pegaba con el morador, ¿eh? Los dos pies en este caso, ¿no? Juan Córdoba me comentan que está de cumpleaños, así que un saludo a Francisco. No sé si ahora es Britney. Sí, pero bueno, ¿eh? Después nos volvamos a comenzar contigo, ¿no? No, estoy cansado de cumpleaños de parte de todos los muchachos acá en Villa, en Saalea, está particularmente aquí. Están laburan acá en el estadio Dani López. No vamos a ser loche, listo, ¿estamos? ¿Está para siempre con la luz? ¿Aca? ¿De dónde vamos? Es acá, bro. ¡Gracias! ¡Gracias, capitán!